Me llama la atención sobre todo en específico estas patitas de cucho que ustedes pueden ver ahí. Antójese mi tamadito de chepil. Este sí sabe a chepil. Para este calor tan fuerte que está, estamos escurriendo por dentro de la ropa. Así que vamos a disfrutar un rico y delicioso tepache de piña. Así es que saludita de la buena. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ruta Oaxaqueña. Me encuentro precisamente en el mercado, en el lugar que ustedes me han pedido mucho. Que ustedes han querido que vengamos a grabar. Ya estamos aquí y estamos en Pochutla. El lugar de los pochotles donde todo mundo viene a comprar sus compras. Porque déjenme decirles que aquí es un centro de concentración. Donde vienen de todas las comunidades aledañas aquí. El corazón de la costa oaxaqueña. Así es que vamos a conocer qué podemos encontrar aquí en Pochutla. Y acompáñenos en este video. Vénganse. Pues mis amigos, miren, me paré aquí porque me encontré precisamente a nuestra amiga Francisca. Sí. Francisca, ¿cuántos años ya vendiendo pescadillas? Como 25 años o 30. 25 o 30 años vendiendo pescadillas. Bueno, pues amigos, yo me paré aquí porque vine a disfrutar lo tradicional de aquí de Pochutla. Y bueno, pues yo no podía irme de Pochutla sin probar las deliciosas pescadillas de nuestra amiga Francisca. Que precisamente ya casi se terminaron, pero pues todavía cansé, aunque sea la pruebita. Así es que vamos a disfrutarlas. 40, córrales. Y antójense mis amigos, provechito. Bueno, pues nuestra amiga Francisca, quiero decirles que se encuentra todos los días aquí en el mercado. Nos comentaba. Bueno, ¿a partir de qué hora la encontramos aquí? De las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ok, ¿y qué más? Aparte de las pescadillas, ¿qué más trae usted? Enmolados, enchilados, empanadas de pollo, taco dorado y picaditas. Bueno, pues amigos, no sé qué hora es ahorita, creo como a las 12 de la 1, pero ya terminó. Ya no tiene nada porque están deliciosas, están ricas, exquisitas. Así que vamos a seguir disfrutándolas. ¿Quién le echa usted por qué estaban tan ricas? ¿Qué pescado lleva? Pescado asado con tomate, cebolla, ajo y chile habanero. Bueno, ya, con razón hace el toque perfecto, chile habanero, amigos. Se tenía un picor rico, pero no lo identificaba, ya nos dijo chile habanero. Chile habanero, chile habanero. Bueno, pues yo creo que esa es la diferencia que hace de otras pescadillas que podemos ver a lo mejor o comprar por ahí, incluso en la misma playa, pero pues aquí están ricas y deliciosas. Pues amigos, ahora estoy aquí con nuestra amiga Liberia. Liberia. Liberia Sánchez, me dijo, ¿verdad? De Sánchez Hernández. Vamos a probar los tacos enchilados de aquí de Pochutla. Y bueno, pues estos son los ricos y deliciosos que vende ella. Y pues vamos a ver, antójense, amigos. Provechito. Bueno, nos comenta nuestra amiga Liberia que también tiene un atole muy rico, ¿verdad? De maíz con leche. Atole de maíz con leche, vamos a probarlo. A ver si nos puede servir uno, por favor. Bueno, amigos, antes de que pruebe mi atole, quiero decirles que estos tacos están deliciosos y exquisitos. Rellenos de pollo, por cierto, ¿eh? Pero así un poquito picosita la salsa también, debo decírselos. Pero pues a quien come de chile, no hay ningún problema. El picante está exquisito. Voy a probar mi atole de maíz con leche, dice la señora. A ver qué tal está. Está bastante rico. Primera vez que tomo un atole de maíz con leche. Me sirve porque yo les he comentado a ustedes que cuando estoy enchilado y tomo algo calientito, pues se me quita lo enchilado. No sé ustedes qué hagan o qué me opinan al respecto, pero a mí me gusta. Siento un sabor exquisito en mi boca. Pues amigos, me detuve aquí porque me encontré a mi amiga Miriam Galiera. Galiera. Y bueno, me llama la atención sobre todo, en específico, estas patitas de cuche que ustedes pueden ver ahí. Son patitas en específico, nos comentan aquí para cocerlas con frijol. ¿Y con qué más se puede comer, Miriam? Sí, las patitas se manejan de dos formas, que son las crudas, que se hacen en vinagre con zanahoria, cebolla, o las fritas, que son nada más para ponerle al frijol negro, ya para comerlos así nada más. Ok, bueno, pues platillos muy tradicionales de aquí de Pochutla, San Pedro Pochutla, ¿verdad? San Pedro Pochutla. San Pedro Pochutla, y bueno, pues vemos también aquí muchas presentaciones de biuses, ¿nos puedes decir de cuáles son? ¿Cuáles son las que ven? Sí, esto se llama chicharrón de tetilla, que es de la teta de donde está la marrana. Ok. Aquí están los biuses, son tradicionales de aquí de San Pedro Pochutla, la carne frita, la rellena, morcilla o moronga, como la conozcan, la asadura, el chorizo tradicional y un poquito de cecina que ya se está terminando. Ok, amigos, me llama la atención el chorizo, aquí ahora sí, sin albur, está grande y no tanto como esas bolitas que a veces vamos y compramos en la carne, ya están muy pequeñitas y yo me como cuatro por lo general, aquí yo creo que con una me voy a llenar, pero bueno, es algo característico de aquí de Pochutla, ¿y qué nos puedes decir de tus productos? Pues que son productos naturales, productos hechos aquí en la región de San Pedro Pochutla, es totalmente, todo es fresco, todo lo hacemos del día para ustedes, para que lo disfruten y sobre todo que todo es natural, nada es procesado, ni como en otros lugares que a veces ya venden las cosas procesadas. Ahora sí, de rancho a la mesa. De rancho a la mesa, exactamente. Pues mis amigos, así da un cuchito orgánico, podríamos decir así, que ustedes van a poder venir a disfrutar y a comprar, sobre todo hacer el gasto aquí a la plaza de San Pedro Pochutla a nuestra amiga Miriam. Nos esperamos aquí en Carnicería Mecha con Miriam. Amigos, miren, aquí caminando por el mercado me encontré con la señora, ¿me decía su nombre? Catalina. Catalina, ¿catalina qué? Franco. Franco, ¿de dónde viene usted? De Guzmán. De Guzmán, ok, bueno, aquí muy cerquita de Pochutla, ¿verdad? Sí, cerca de Pochutla. ¿Acerca? Un lado de ropa. Ah, bueno. Y estamos aquí porque me encontré estos tamales que dicen que son de calabaza con frijol. Y bueno, vamos a probarlos entonces porque ya saben que ellos, miren este frijolito relleno. Bueno, pues antójense amigos, provechito. Wow, quiero decirles, es un tamal que está dulcecito, pero también está saladito, porque lleva frijol en medio, ¿verdad? Sí, en medio. ¿Y cómo lo hace? Se fría el frijol frito molido en el molino. Ajá. Bien frito y luego se le echa ajo, cebolla, todo lo que lleva. Ok, ¿y la masita? Calabaza. ¿La pura calabaza es la masita? Sí, en mis tamal. Ah, claro, huele con mis tamal. Sí. Luego canela. Ah, bueno, por eso sabe dulce, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero decirles que son los primeros tamales que como y que presento a ustedes y que bueno, de una otra forma, los estoy mordiendo, los estoy mordiendo, pero el tamal está dulce y cuando ya lo muerdo tiene un sabor saladito por dentro. Pero, muy rico. Muy rico. Y aparte de eso, es lo tradicional aquí en Pochuta, ¿verdad? El tamala. La calabaza tamala con frijol. Sí. Pues amigos, voy a probar otro tamal de Chepil. Miren, el Chepil es una hojita, una hojita, ¿verdad? Lleva salsita este, me dice. A ver, vamos a echarle salsita. Vamos a echarle salsita porque en la salsita ya saben ustedes que es el toque perfecto, lo que le da sabor a esos tamales ricos y deliciosos de Chepil. Yo las he probado, pero pues no las había mostrado aquí con ustedes. Vamos a picarle la salsita aquí de las manos del jefe y este, vamos a ver si no nos pica. Porque la salsa pica y sabe y lástima que se acabe, dicen por ahí. Así es que, bueno, pues antójense mi tamalito de Chepil. Muy rico. Quiero decirles que tiene bastante Chepil. Este sí sabe a Chepil, ¿eh? Pues ahora me encuentro con el amigo Juan Alvarado Jiménez, originario de dónde? De San José, Chacalapa, Pochutla. Ok, ¿de dónde trae este café? El café me lo hacen llegar de San Mateo Piñas. Ok, ¿qué tipo de café es este? Es café de altura orgánico. Café de altura orgánico, ok, bueno. Pues ustedes pueden ver aquí, mis amigos, miren qué calidad tenemos aquí. Ahorita vamos a llevarnos un kilito para que lo pruebe la familia también. Y vamos a ver cómo lo saca ahí, porque a veces dicen que le echan azúcar, ¿verdad? Hay gente que le echa azúcar al café. Usted no le echa azúcar. No, no, no. Es puro café. Es café natural, 100%. 100%. Ok, pues amigos, vamos a ver ahorita cómo lo muele aquí nuestro amigo. Los puede usted hacer el favor de mover un poco para que vea la gente que es café originario. Bueno, pues amigo, ¿qué más trae usted aquí a la venta? Lo que tenemos es café oro, garbanzo molido, frijol molido y el café molido de siempre. Ok, este es el café oro, amigos. ¿Por qué se llama café oro? Café oro. ¿Por qué? Porque está limpio. Porque ya está en oro, ya está limpio. Ok, bueno, pues amigos, este es el café oro para que ustedes lo conozcan. Y nosotros nos vamos a llevar un kilito de café. Pues estoy con mi amiga Josefina, mis amigos, y ella vende pescados de diferentes especies. A ver, ¿de cuáles es este, por ejemplo? Este es barrilete de diente. ¿Barrilete de diente? Este es cocinero. ¿Perdón? Cocinero. Cocinero. Y aquellos, decía, ese grandote. Ah, este es Agujón. Agujón. Bueno, pues. Este otro. ¿Qué otro tiene de aquel lado? De aquel lado tengo Salema. Salema María. ¿Salema? ¿Qué? Salema María. Salema María. Bueno, pues amigos, allí está, para que ustedes vengan a Pochutla, San Pedro Pochutla. ¿La encuentran aquí en el mercado todos los días? No, todos los días, no, los lunes nada más. Los lunes nada más, aquí en el día de plaza, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está aquí. Y bueno, pues ya vieron ustedes qué calidad de pescados trae. Muy buenos para disfrutarlo en familia, incluso porque están muy grandes. Tengo pescado fresco. Y también trae pescado fresco. Cabeza de dorado, bilete, huevera, tacita para ceviche. Ok. Seguramente encontrarán algo bueno y algo rico para llevar a casa. Tengo que comentarles que esta es una plaza muy grande. Ya di muchas vueltas por varias calles y la plaza continúa, no la he terminado de recorrer toda, pero puedo ver que es una plaza con productos muy diversos de la región. Y bueno, pues nos encontramos de todo. Entonces, cualquier día que puedan, vengan ustedes a Pochutla. De paso, cuando vayan ustedes a la playa Huatulco, pueden pasar aquí y pues van a disfrutar de esta plaza tan bonita. Los días lunes, pues hay que llegar temprano para poder encontrar productos buenos y diferentes, diversos, para que ustedes los puedan obtener frescos y de calidad. Bueno, mis amigos, voy a tomar bien un tepache aquí con nuestro amigo, ¿cómo se llama? Pedro. Nuestro amigo Pedro, aquí de Pochutla. Y bueno, pues estamos en Pochutla, muy cerca de la costa del corazón oaxaqueño, como quien dice, ¿no? Sí, exacto. De la costa oaxaqueña. Y bueno, vamos a echarnos un tradicional tepache aquí con él. A ver, despachenos un tepache de esos de los buenos, para refrescarnos hoy en esta tarde que estamos aquí. Ahí está, mírenos. ¿Así o más fresco? Así o. Con hielito, sin hielito. Sin hielito, sin hielito. Para que le quepa más. Eso. Ok, mis amigos, pues ahí está, miren, para este calor tan fuerte que estamos, estamos escurriendo por dentro de la ropa, así que vamos a disfrutar un rico y delicioso tepache de piña. De piña. De piña con panela. De piña con panela. Exacto, como debe de ser, la original. Así es que, esa dulcita de la buena. Original de la costa. Naranja, horchata, chinacayota, cacahuate. Riquísimo. Bueno, fresquecito. Para este calor tan exquisito que está haciendo acá. Y bueno, vamos a disfrutar un rico y delicioso tepache. Seguimos. Pues estoy aquí ahora con mi amiga Leonor, mejor conocida como La Morena, ¿no? Ya vamos a llevarnos nuestros camarones porque vamos a llegar a Oaxaca, echamos un buen caldazo. Y bueno, ya vieron ustedes los pescados que vende ella, la pueden encontrar, ¿dónde? A ver. Aquí en Pochutla. Aquí en Pochutla los días. Los lunes, los lunes por el de plaza y domingo también aquí los lunes en Semana Santa. Igual toda la semana vamos a estar vendiendo. Aquí en este lugar. Aquí en este lugar. Bueno, pues amigos, vénganse ahorita a la Semana Santa, los lunes, los días de plaza, domingo también, ¿verdad? Sí. Aquí la van a encontrar aquí, ahorita, pasando de, cuando vengan de Huatulco. A la avenida Lázaro Cárdenas. La avenida Lázaro Cárdenas, la avenida principal donde pasan los carros, ¿verdad? Sí. Aquí cerquita la van a encontrar. Cerca del mercado. ¿Conozco la Morena? La Morena. Así es. Mira, déjenos esperar aquí. Aquí los espero. En Pochutla. Pues amigos, ya casi estoy por terminar este video. Ya iba yo en camino, pero miren, me llamó la atención unas frutitas que encontré acá. Nos dicen que son frutitas. Miren, tienen hasta como una carita, ¿eh? Y dice la señora aquí, este, que se llama Marañón. Ella no quiere salir a cámara, pero ya nos dijo el nombre. Y ya casi me iba y me estaba perdiendo de esta delicia. Voy a probarlos, así que espero que ustedes lo conozcan. Yo la primera vez que lo veo, pero nos dicen que se llaman Marañón, acuérdense. Entonces voy a probarlos. Tiene una consistencia como de ciruela, ¿verdad? Pero está dulce, rico, carnudito. Muy jugoso también. Y bueno, pues es la primera vez que yo lo conozco, mis amigos. Voy a seguir disfrutándolo porque, pues, me lo voy a acabar, ¿sale? Pues amigos, ya me voy con mis camarones. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios. ¿Qué otra plaza les gustaría que fuéramos a visitar? Y bueno, a hacer compras también para que ustedes también se antojen de todo lo que comimos el día de hoy. Aquí en San Pedro, Pochutla. Y bueno, pues no dejen de venir a visitar este mercado también cuando vengan a Huatulco. Aquí de pasadita, los días lunes, los días domingos. Hay muchas cosas que comprar, sobre todo de buena calidad y muy frescas. Nos vemos en la próxima ruta. Cuídense mucho. Adiós a todos.